¡Muy buenas! ¿Qué tal? Pues nada, estamos aquí hoy para traeros algunas informaciones interesantes sobre la guerra de Ucrania y sobre el papel que va a tener España en esta guerra porque hoy hemos sabido nuevas informaciones, nuevas noticias sobre la guerra y más exactamente sobre cómo se van desarrollando los acontecimientos en torno a España y sobre todo en torno al Estrecho de Gibraltar porque, como bien sabéis, en el Estrecho de Gibraltar hay bases americanas y, bueno, es un sitio especialmente caliente, interesante por todo lo que se va desarrollando en los últimos meses y es que hoy hemos sabido que, bueno, que efectivamente, como viene sucediendo cada vez que hay un conflicto militar, de nuevo, las bases americanas en suelo español pues son especial puntos calientes desde que se inició la guerra de Ucrania en concreto hay dos bases americanas en Andalucía, como sabéis, Rota y Morón pero especialmente es muy importante la base de Rota primero porque ya sucedió en la anterior guerra en la que participó Estados Unidos a nivel internacional, las de Oriente Medio y ahora, pues, la base de Rota sigue siendo parte del escudo antimisiles de la OTAN además, a este dato añadimos un dato que ya os dimos aquí ayer, hace un par de días de que había un militar norteamericano desaparecido de la base de Rota y que hemos podido contextualizar más y hemos encontrado más datos pero además, a esto se une de que son frecuentes los avistamientos en los últimos meses avistamientos de barcos rusos en aguas españolas, civiles y militares vamos a ir desgranando poco a poco todas estas noticias porque creo que resultan bastante interesantes a todo esto unimos que la fragata española de la Armada Española Álvaro de Bazán está participando en unas maniobras en el Atlántico junto al portaaviones norteamericano, Gerald Ford están realizando diversos ejercicios junto con buques de Canadá, Alemania, Dinamarca, Francia y Países Bajos además, en las últimas horas varias ONGs en Ceuta han denunciado que hay petroleros rusos que están haciendo carga y descarga de combustible en esta ciudad en frente de las costas de esta ciudad de Ceuta pero sin llegar a tocar tierra ni suelo español sino que es en mar abierto los transportadores de crudo ruso lo que hacen es situarse junto a otro barco que está vacío y es el que estaría comprando estos barriles lo que hacen es lo hacen con una distancia de unos kilómetros hasta la costa de la ciudad de Ceuta lo cual sería hacer esas transferencias en lugares protegidos cerca de aguas territoriales que sería lo habitual pero no, ellos se van un poco más lejos y lo que hacen es comprar y vender petróleo fuera del control internacional y no sé por qué se vienen aquí a Ceuta y luego pues el que lleva el petróleo se va a la refinería vende el petróleo y ya a cuenta de otro país de esta forma pues están recibiendo ingresos para la guerra y para Rusia total, bueno pues que luego continúa tenemos el dato de que el pasado mes de junio justo pocos días antes de la cumbre de la OTAN en Madrid, España y Estados Unidos firmaron un acuerdo para ampliar de 4 a 6 el número de destructores americanos estacionados en Rota lo que supone que Rota es el principal pilar marítimo del escudo antimisiles de la OTAN y principal base militar de Estados Unidos en España y una de las más importantes de Europa ya sabemos que los buques estadounidenses de la base de Rota patrullan desde el mar Mediterráneo hasta el mar Ártico y que tiene esta base una capacidad de 4.250 militares y un millar de civiles así como 31 aeronaves además de estos cuatro destructores Arleigh Burke que van a pasar a 6 en el momento que Estados Unidos el gobierno de España de la autorización y Estados Unidos indique un calendario para implantar estos nuevos barcos estos barcos que tienen un sistema de radar para seguir misiles defensivos que no tienen estos barcos cargas explosivas que forman parte del escudo antimisiles que tiene la OTAN para la defensa de todo su territorio sirve para detectar misiles balísticos y el sistema tiene una base central en Rammstein una base de Alemania tiene unos radares de alerta temprana en Turquía para detectar desde el primer momento cuando puede salir un misil o una bomba desde el espacio aéreo ruso hacia Europa y otras dos bases de lanzamiento terrestre para interceptar esos misiles una en Rumanía y otra en Polonia y todo está apoyado por el escuadrón de destructores de la sexta flota de Estados Unidos que tiene su base en Rota esto es el escudo antimisiles que tiene la OTAN a día de hoy por si a Putin se le ocurre lanzar alguna bomba además también encontramos que en junio ya hubo en la base de Rota maniobras militares de la OTAN en la que participaron cuatro mil militares y medio centenar de unidades de Estados Unidos Alemania Reino Unido Canadá y Bélgica y se dedicaron a adiestrarse en operaciones navales especialmente de contraminados de guerra antisubmarina de superficie aérea y anfibia esto de la guerra antisubmarina vamos a detallar ahora lo que significa y para qué sirve en cuanto a la base de Morón tenemos que decir que aquí está a la once y que la base de Morón sirve de apoyo al espacio aéreo del estrecho y también sirve de apoyo logístico a la fuerza aérea estadounidense US Air Force justamente lo que os decía antes de la labor de lucha submarina parece ser que ya se han detectado barcos rusos en el estrecho en concreto dos destructores americanos siguieron a un buque ruso el pasado mes de agosto en concreto el día 25 de agosto los destructores norteamericanos USS Cole y USS Brynding de la séptima flota zarparon de la base militar derrota para seguir a un crucero ruso llamado Mariscal Ustinov que es de la misma clase de que otro barco que se llamaba Moscova y que había sido hundido por Ucrania este barco ruso había cruzado el estrecho tras estar todo el verano navegando por el Mediterráneo desde el inicio de la guerra según había informado hoy el periódico de España de este asunto están informando el ABC el periódico de España y la voz del sur en cuanto a lo que informa el periódico de España hay que decir que este mismo periódico informa que efectivamente la Armada Española ha confirmado que está vigilando barcos rusos que se han detectado ya en aguas españolas y que estaban ubicados encima de cables submarinos de telecomunicaciones sin que se sepa con exactitud que estaban haciendo pero lo que sí se sabe es que el centro operativo de vigilancia y acción marítima de la Armada que tiene sede en Cartagena ha detectado a varios buques rusos desde el pasado mes de junio en aguas españolas y lo que hacen es que se acercan la Armada Española a estas embarcaciones rusas y los invitan a irse y ellos efectivamente se van aquí lo que estamos evidenciando es que se ha reforzado desde el inicio de la guerra de Ucrania la vigilancia sobre las infraestructuras críticas submarinas a pesar de que es algo difícil porque 8.000 kilómetros que tiene la costa española es muy difícil vigilarla y ya sabemos que por nuestra costa entra el 80% del comercio exterior de España el 90% del suministro energético exterior y además circula el 94% del tráfico de internet que llega por cable submarino a y desde España todo esto se realiza bajo el agua además también se realizan las conexiones por internet de las distintas partes de España desde la península a Baleares a Canarias a Ceuta y Melilla es decir que estos cables submarinos sirven para conectar España con el resto del mundo precisamente por esto es por lo que se han hecho estas maniobras de minado y de contra minado y de guerra submarina y es que ahora mismo Estados Unidos y Europa temen una acción de Vladimir Putin que podría utilizar el submarino más avanzado que tiene que se llama K-329 para cortar o sabotear los principales cables submarinos provocando así un enorme caos global imaginaros la dependencia que tienen hoy en día todos los sistemas informáticos y en general todo el mundo dependiendo de esos cables submarinos que son los que nos dan la comunicación de internet este ataque este tipo de ataque podría hacerse desde estos submarinos rusos servirían para interrumpir todas las comunicaciones mundiales y paralizar el sistema informatizado financiero mundial también se está investigando el tráfico de barcos mercantes o supuestamente pesqueros pero que lo que hacen es que en realidad llevan a bordo sofisticados sistemas de control de las comunicaciones con lo cual controlan más o menos y espían y pueden incluso destruir esos cables submarinos por ejemplo hay un gran cable submarino que sale de rota y prácticamente desde la punta de la provincia de Cádiz y van todos esos cables submarinos hacia Portugal y de Portugal a Inglaterra de Inglaterra a Estados Unidos uno de estos cables más importantes es el que une España con Estados Unidos y que se construye gracias a un consorcio de Facebook Microsoft y Telsius que es Telefónica de España los cables que salen de Canarias tienen un alto valor estratégico se llaman Canal Inc y parten de Rota y de Conil y de Chipiona todas en Cádiz y nuevamente la zona de Rota y también desde Estepona y la línea de la Concepción parten conexiones también importantes para América y para Europa pues esto es lo que teme ahora mismo el digamos los los gobiernos europeos y americanos que quieran que tenga la intención Rusia de estar atacando efectivamente los cables submarinos que sirven para transportar internet todo este temor viene porque se han detectado como os digo barcos rusos en las costas no en las costas en las aguas jurisdiccionales españolas que son 30 kilómetros desde la costa y básicamente porque desde que Estados Unidos dice que ha sido Rusia la que ha destruido el el oroducto alemán de Nord Stream bueno pues desde entonces los servicios secretos de Inglaterra están pidiendo a todos los estados de la OTAN que extremen la vigilancia sobre los cables submarinos que sean de más importancia de cada país a todo esto se añade que hay un militar norteamericano desaparecido desde hace casi un mes de la base de Rota ya lo informamos hace un par de días prácticamente no hay ninguna novedad simplemente que están informando los medios locales de Jerez de Rota y de Chipiona de que en plena guerra con Ucrania pues entre Rusia y Ucrania pues hay un asistente médico norteamericano del hospital de la base de Rota que es teniente de la Marina de Estados Unidos que se llama Eric Adam Caldwell que tiene 31 años y que se le da por desaparecido desde su domicilio en Chipiona el viernes 7 de octubre tras una discusión con su mujer este hombre Eric Adam Caldwell está casado y tiene un hijo de corta edad hay una página de Facebook americana Veteran 2 que dice que este joven es natural de Pensilvania y afirma que este joven abandonó su casa a pie tras tener una discusión con su esposa y que la policía local de Chipiona ha compartido también un mensaje en Facebook diciendo que agradece a los ciudadanos que están buscando en el operativo de búsqueda desde hace un mes y que pide al militar que si lee la publicación vuelva a su casa dando a entender como si él hubiera podido ausentarse voluntariamente tras la discusión esto es lo que la discusión con su esposa esto es lo que informa la policía local de Chipiona exactamente el texto dice es cierto que si andas escondido has ganado no hemos dado con tu paradero y por lo tanto has logrado tu objetivo desaparecer por unos días pero solo por un instante imagínate una cosa amigo Eric imagina que decidieras volver a la vida de todo a la luz a vivir con problemas y energía imagina eso y que sales de tu escondite solo un instante imagínalo y piensa que con esa mirada llena de alegría de quien te espera esto es lo que escribe la policía local de Chipiona en el Facebook lo que sabemos de cierto es que ha pasado un mes de su desaparición y sigue sin aparecer aparentemente y digo siempre aparentemente la noticia de la desaparición de este militar americano no tiene en principio ninguna relación con el conflicto bélico ni con ninguna de estas apariciones de barcos pero es cierto que lo cuento dentro de esta misma serie de informaciones para contextualizar que la desaparición de un militar norteamericano de la base de derrota en este contexto de la guerra no es solo una noticia local y para darle más importancia a esta noticia porque en medio de una guerra que ha desaparecido un militar norteamericano pues es algo que debe estar ahora mismo investigando el servicio secreto o el servicio de inteligencia de la marina americana de la base de derrota y que naturalmente no es un asunto menor lo digo porque es una noticia que hasta el momento solo ha aparecido en los medios locales de la zona de derrota y de chipiona etcétera bueno pues todo esto era lo que os quería lo que os tenía que contar por hoy y que bueno que sigáis pendientes de nuestros canales donde vamos a ir dando periódicamente más informaciones conforme las vayamos teniendo y que os invito a que sigáis revistasabermás.com donde estamos publicando todo tipo de noticias e informaciones de actualidad muchas gracias por su atención y hasta la próxima gracias